Viviana, qué gusto estar contigo y presentando un documento literario pero también histórico. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz de haber podido lograr, plasmar en estas páginas precisamente lo que ha sido este trabajo de tantos años, de estas historias muy personales que yo digo que de todo lo que hago es el alimento para la alma de poder sentir y poder vivir a través de todas estas historias. Cuéntanos el proceso del libro. ¿Fueron entrevistas que tú escogiste o se fueron dando? O sea, fueron casi 270 entrevistas que se hicieron de las cuales acabaron quedando en el libro como 80 que escogieron los editores y así es como se va haciendo y lo padre del libro es que es el libro y la película, primero puedes leer la entrevista y al final puedes bajar el símbolo QR y ver exactamente qué pasó. Pero lo bonito es cómo te van narrando a través de historias y de vivencias propias lo que sucedió en esa época, tanto en esta época del personaje como lo que han vivido sus parientes.